Hola amigos de Youtube, hoy les voy a enseñar a descargar Slender Teepage Es un juego de terror muy bueno Bueno, primero nos vamos al link que los voy a dejar en la descripción del video Se da esta pagina, dan clic aquí Les va a aparecer el archivo aquí abajo, le dan clic, o le ponen aquí, abrir Les va a aparecer esta pagina de Softonic, le hemos clic y le dice accept, luego next Y ya se empezará a descargarse el juego Bueno, una vez cuando ya está eso, les va a aparecer Este archivo, este archivo rar, le dan clic donde dice extraer aquí, les va a aparecer Automáticamente esta carpeta, donde estará el juego, los datos, todo Bueno, para que vean que el juego anda, entonces les voy a entrar, le tienen que hacerle doble clic Voy a entrar acá al Slender, aquí ponen los controles, pero para que esté más rápido Ahora, pues lo tienen que dejar todo en bajo Porque si no les andará muy lento Este juego contiene el modo de día, que está aquí Y los de abajo son los modos de la linterna, tienen que ser un dice extra Como ven el juego andas bien Pero para que me se me tilda mucho Porque estoy grabandolo No se ve mas miedo, este es el de noche Bueno eso fue todo Como ven el juego andas bien Bueno eso fue todo, espero que les haya gustado Comenten, suscribanse Hasta la próxima